Bueno, aquí en Nueva York, donde hay una gran comunidad dominicana, hay mucha, mucha expectativa sobre lo que pasó en Quisqueya, donde sepultaron ya a la madre de la modelo de Instagram que falleció cuando era sometida a una cirugía estética. El cirujano plástico que la operó sigue libre hasta que se determine si hubo o no negligencia médica. Y como nos cuenta Laura de la Nuez, este médico enfrenta varias otras demandas por haber desfigurado a otras clientes. Escuchemos. La clínica donde murió Altagracia Díaz el pasado jueves sigue abierta y el doctor Cabral sigue libre. En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública dijo que activó una comisión técnica para investigar lo ocurrido y afirma que el doctor cuenta con los permisos necesarios para seguir operando. El abogado Gilberto Objío se unió al equipo legal de la familia de Díaz. Él lleva otras tres demandas de pacientes en contra del cirujano. Son mujeres jóvenes que todas tienen el mismo patrón. Se contacta vía internet por una publicidad de Instagram o las redes sociales donde ven la oferta. Son instruidas de que vengan a la República Dominicana y en un breve tiempo de uno o dos días le hacen los análisis y la operan. Por su parte, la modelo de Instagram, Yanna Rivera, y su familia ya solicitaron el historial médico de su madre para comprobar que estaba en perfecto estado de salud al entrar al quirófano e iniciar un proceso en contra del doctor Cabral. En la primera disculpa publicada por el doctor, él aseguraba que la muerte había ocurrido en la fase preoperatoria. Sin embargo, tras las pruebas presentadas por la hija de la víctima, el médico reconoció que ya había comenzado la operación cuando Díaz sufrió un paro cardíaco. Sin embargo, según este patólogo que tuvo acceso a la autopsia, el cuerpo de la paciente presenta evidencias de que habría ocurrido un accidente durante la cirugía y que efectivamente la misma ya estaba en proceso. La embolia grasa es una complicación que se contempla dentro de las consecuencias que pueden ocurrir durante ese tipo de procedimiento. Este patólogo dice que en las próximas horas serán entregadas al Ministerio Público los resultados de la autopsia porque los estudios ya arrojaron dichos resultados. Posteriormente serán entregados a la opinión pública. En Santo Domingo, República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano defendió al cirujano plástico. Dijo que algunos medios están haciéndole daño a la reputación del doctor Cabral sin que aún se conozcan los resultados de la autopsia y por supuesto recordó que dentro de un quirófano ocurren imprevistos que no son siempre la responsabilidad de los médicos. Ahí lo ven. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.